Conectar con el nuevo creyente tal vez es una de las cosas más importantes que podemos lograr en el proceso de preparar, equipar, formar, recibir, integrar a la vida de la iglesia a una persona nueva. Creo que una de las primeras cosas que debemos entender es que esa persona no está interesado en saber todo lo que yo he recibido durante los años que he sido convertido. Ellos tienen necesidades. Entonces, cuando nos acercamos a un nuevo creyente, en lugar de decirle y contarles nuestra historia y todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, corazón, mente, debemos intentar averiguar qué necesidad tienen ellos, cuáles son sus dudas y cuáles son sus preguntas. El nuevo testamento del pescador lo hemos preparado pensando en el nuevo creyente, no pensando en los pastores, ni en los evangelistas, ni en la iglesia, ni en la religión, sino pensando en sus necesidades. Este nuevo testamento le ayudará a responder a las preguntas que ellos tienen en el corazón y en el proceso de hacer una conexión con ellos. Ellos descubrirán que la Biblia es un manual de consulta, un manual a través del cual ellos pueden consultar a Dios y consultar a Dios en cuanto a qué? Pues en cuanto a las preguntas que ellos tienen en el corazón, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor empresario, cómo ser un mejor padre o cómo ser un mejor hijo, cómo encontrar la felicidad, paz, armonía en el corazón. Conectemos con los nuevos creyentes, respondamos a las necesidades e interrogantes que ellos tienen en el corazón. No le llenemos la boca, la mente o el vientre con religión que a nosotros nos gusta, pero todavía ellos no están preparados para eso. Por favor, conectemos respondiendo a sus necesidades. Conectemos con los nuevos creyentes.